Me pueden odiar No voy a parar No puedo parar Me pueden odiar No me odian a mi Odian mi estrategia El cáliz de mi sangre derrama en la tierra Pintando imágenes como la última cena Corazón de acero en esta selva de concreto Tiro directo, impactando, deslocando huesos Penetrando en las pieles, expliqué, lo prediqué Cómo volver de mi condena Mi sentencia de las tinieblas a las rejas del infierno Le doy vida un verso, visión un ciego Palabras pesadas garantizadas que no se las lleve el viento Definiendo la existencia de mi templo Oscura terminal Me pueden odiar No voy a parar No puedo parar Me pueden odiar You can hate me now You can hate me now No voy a odiar No voy a parar No voy a parar No puedo parar No puedo Me pueden odiar You can hate me now Cause I'm on top You want me down In these streets I hold it down And now I'm coming for the crown Camuflaje Alias el señor de los cielos Por el señor de los cielos Fui el elegido Estoy sentado en el trono Dentro del catidro Dicen que soy discípulo Me quieren eliminado Pero los conozco Como la palma de mi mano Gladiadores bañados en sangre En exhibición Iniciamos el principio de la revelación Para el mundo entero Ya no sigue siendo misterio Le damos luz a mis hazañas Como los cuatro evangelios Hoy sacrificamos a la competencia Todos se arrodillan Al ver mi presencia Soy el alfa, el omega El principio y el final Con una mente espontánea Divina, genial Se acabó todo ahí Seguimos siendo la pesadilla de la industria Locura terminal No nos pueden parar Los mejores ahora Los mejores para siempre